Nosotros como proteccionistas hicimos contacto con gente de Santa Fe, con capacitadoras que están viajando y van a estar en Puerto Madryn el 2 y 3 de junio brindando una capacitación en programas de control poblacional de fauna urbana, es decir, de perros y gatos. Está dirigida específicamente a funcionarios públicos, a concejales, a diputados y por supuesto a todo público interesado, que incluye proteccionistas, veterinarios, policía comunitaria. Y hemos invitado a cada uno de los referentes dentro de nuestra comunidad para que estén presentes en estas jornadas. Son dos días, si por una cuestión laboral o de tiempos solamente se puede asistir a una, también es valioso y también sirve, porque el objetivo también detrás de esto es no solo seguir hablando de lo que ya venimos hablando hace muchísimo tiempo, que es la necesidad de la realización de campañas de castraciones, sino también la necesidad de un marco legal y las chicas van a venir a hablar de la ley de equilibrio poblacional en la que ellas asesoraron a la diputada Gutiérrez de la provincia de Santa Fe y que está vigente en esa provincia. Entonces, un poco tomar ese ejemplo para pensar en nuestra provincia.